Una historia, una historia de la bonita, de la esfera de la bonita llamada, de la tía, la que tiene cojones... Orgullosos de ser de esta ciudad también, de la gente con poderes tan lindos, capaces de llenar este lugar, de regresarme a la casa sintiéndome que vale la pena seguir toda esta película. ¡Puro amor para Shock! El mundo está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permite convertir el pasado al presente. Antes de morir quiero volver a creer, volver a creer... La concepto de show fue hace mucho, fue hace más o menos un año, dijimos no, tenemos que hacer algo en el Julio Mario, y pues que mejor que en una Big Bang para hacerlo acá. Congeniar con la Big Bang fue algo muy chévere, nosotros llevamos preparando estos arreglos un poquito más de... unos ocho meses, un poquito más. De mis besos un convertible que conduzca y luzca en busca de tu brusca boca imposible, yo quiero ser libre y feliz con lo que hago, ir con la banda a tocar en un bar de blues en Chicago. 25 músicos tocando a fuego y sorpresas las canciones, los arreglos resaltan las emociones de cada canción y es como que se exaltan mucho. Va a haber invitados, va a haber una... el final es la mayor sorpresa. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Es mucho sudor, son muchos sueños que hoy, hoy se hacen realidad con las 1320 sillas y es especial porque así como es cada uno, nos hace sentir muchas cosas, mucha ansiedad, mucho amor por lo que hacemos y mucha felicidad. Volarme los sesos y en cada momento vivirlo fuego adentro, sin importar si me quemo o me muero, es la soledad a lo que más le temo y pasar mis días sin sentir un solo beso. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una fiesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir necesito... ¡Petit! ¡Peras! 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 ¡Peras!